Pero mejor, soy uno, y esa es la unión. A la unión, grita Salamanca, a la unión, grita la ficción. Jugando así el equipo, Salamanca es campeón. ¡A la unión! 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 A la unión, grita Salamanca, a la unión, grita la ficción. Jugando así el equipo, Salamanca es campeón. ¡A la unión! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!